Sé que ya no crees en nadie, eres extremeño y para ti las cosas no se dicen, las cosas se hacen. Por eso no prometimos el AVE en el 2010, lo que hemos hecho es licitar en tan solo 3 años y medio... ...más de 800 millones de euros, y gracias a ello vamos a conseguir desde Extremadura... ...ir en tren a Madrid no en 6 horas, sino en 3 horas y media. Lo mejor está llegando, y nosotros hacemos Extremadura. ¡Suscríbete al canal! Noticias en esta jornada de martes 10 de marzo de 2015. Una jornada en la que vamos a comenzar con la presencia, hablando del concejal de turismo, Carlos González Jariego... ...que ha hablado de algunos temas de turismo relacionados, por supuesto, con la ciudad... ...y de algunas actividades que se van a venir a desarrollar. En principio tenemos que decir que ha anunciado que el próximo domingo la capital de Tierra de Abarros... ...será visitada por 160 personas que llegarán desde Trebujena. Dentro de las actividades previstas están una visita al Museo de las Ciencias del Vino... ...y a la Plaza de Toros. Además, también, en esa jornada de domingo, la ciudad de Almendralejo... ...contará con la presencia de 50 turoperadores procedentes de México. En otro orden de cosas, ha hablado del Museo de las Ciencias del Vino... ...en concreto, del concurso de vinos del museo. Adelantando que 64 muestras de vino de 19 bodegas van a participar en el mismo... ...y que la intención es hacerse un hueco a nivel nacional. Un concurso que tiene la característica de ser el único abierto a todos los vinos de Extremadura... ...pertenezcan o no a la denominación de origen. El enoturismo se consolida en la capital de Tierra de Abarros... ...gracias al trabajo realizado por la Ruta del Vino-Ribera del Guadiana... ...y el Ayuntamiento de Almendralejo. El concejal de Turismo, Carlos González Jariego, informaba que prueba de ello... ...es la visita que 50 turoperadores de México van a realizar el próximo 16 de marzo a nuestra ciudad. Estos turoperadores tendrán la oportunidad de visitar nuestra Plaza de Toros y su bodega... ...el Museo de las Ciencias del Vino... ...y tendrán la oportunidad de probar nuestros vinos y cabas y visitar alguna bodega. Este producto, el enoturismo, pues es un producto que todavía le queda mucho recorrido... ...que desde luego este Ayuntamiento de Almendralejo, como ya hizo hace cuatro años... ...vamos a seguir apostando decididamente por él, vamos a seguir apostando... ...decididamente por el turismo en general... ...y bueno, los frutos desde luego están ahí. Y otro ejemplo que se puede dar de ello es la presencia el próximo día 16 de marzo... ...de 50 turoperadores de México que estarán aquí en Almendralejo. Estarán aquí en Almendralejo mediante una iniciativa que va a desarrollar el turismo de Extremadura... ...pero que sí es cierto que esta Asociación de Turoperadores de México... ...bueno, fue uno de los contactos que tuvimos en Fitur... ...ya les anuncié que, gracias a Dios, la agenda que teníamos en Fitur era muy, muy apretada... ...y bueno, al final las cosas cristalizan. Cuando el trabajo se desarrolla bien, concienciudamente y desde luego de una manera razonada... ...los frutos acaban apareciendo. No hay que olvidar que México es uno de los países que más importan el vino de Extremadura... ...que les llama mucho la atención Extremadura... ...y todo lo que tenga que ver con Extremadura y su vino, desde luego, así le pasa igual. Almendralejo también contará con la presencia de 160 personas de Trebujena... ...que realizarán una visita guiada a nuestro Museo del Vino. Otro ejemplo más que podemos poner de este desarrollo del turismo en Almendralejo... ...pues es la visita organizada que este domingo habrá en el Museo de la Ciencia del Vino... ...de 160 personas de Trebujena. Digo este dato más que nada para referirme a que esto ya suele ser una tónica habitual. Hace ya tres, cuatro años era ocasional y eventual el que estos grupos tan importantes... ...visitaran Almendralejo, en este caso concreto, sobre todo enfocado a ver el Museo de la Ciencia del Vino... ...y la Plaza de Toro, pues era raro, era raro. Ahora la verdad es que, gracias a Dios, pues tónica habitual... ...y esto es algo que todos los meses se va repitiendo en más de una ocasión. Con lo cual, bueno, pues nos llena de satisfacción ver que el camino emprendido... ...la directriz que tomamos con respecto al turismo, pues la verdad es que está funcionando... ...y que está redundando en un beneficio para todos los ciudadanos y empresarios de nuestra localidad. Prueba irrefutable de esta consolidación del enoturismo en nuestra localidad... ...señalaba González Jariego, es el aumento de participantes en el concurso de vinos del Museo. Este año se han inscrito al concurso 19 bodegas y se han recogido 64 muestras, 15 más que en 2014. Vinos de toda la geografía extremeña participarán de este concurso que ratifica su importancia a nivel regional. El objetivo siguiente, decía González Jariego, no puede ser otro que hacerse un hueco a nivel nacional. Nos llena de satisfacción ver la participación tan importante que está teniendo esta edición. Otra vez hemos vuelto a aumentar el número de muestras, hemos vuelto a aumentar el número de bodegas... ...porque si en el año 2013 teníamos 44 muestras de 18 bodegas, en el año 2014 teníamos 49 muestras de 17 bodegas... ...en este año nos han llegado 64 muestras de vino para las cinco categorías que tenemos de 19 bodegas de toda la geografía extremeña. Tenemos vinos ecológicos, fermentaciones especiales, vinos dulces, vinos semidulces, vinos con agujas... ...o lo que es lo mismo, una amplia representación de los vinos que actualmente se hacen en Extremadura. Con estos datos sí podemos aseverar que la importancia de estos premios a nivel regional es más que latente... ...y que por tanto se pueda hablar de una consolidación de estos premios a nivel regional... ...y decir que desde luego el objetivo siguiente no puede ser otro que hacernos un hueco a nivel nacional... ...cosa que poco a poco estamos consiguiendo. Por último González Jariego comentaba que ya se está trabajando en la renovación de la certificación... ...de la Ruta del Vino Rivera del Guadiana como Ruta del Vino de España. Próximamente se realizará una junta directiva donde se eligirá los nuevos establecimientos adheridos... ...que este año cuenta con bodegas y hosteleros de Cáceres como candidatos. Con respecto a la renovación de esa certificación como Ruta del Vino de España... ...pues efectivamente tenemos que volver a pasar este año la auditoría. Ya se nos ha asignado la auditoría responsable de ese trabajo que se tiene que realizar... ...y efectivamente se harán a una muestra representativa de los asociados de la Ruta del Vino Rivera del Guadiana... ...que efectivamente vamos a contar con nuevos asociados porque en la próxima junta directiva... ...que tendremos en breve de la propia asociación pues se votará y se determinará... ...qué empresas, qué nuevos asociados pues vamos a tener. Hay muchas bodegas de Cáceres que están interesadas... ...hay restaurantes hosteleros que también están interesados... ...y obviamente las empresas que se asociarán pues son de los sectores que ya venían trabajando... ...los sectores que están encuadrados dentro del enoturismo. Continuamos con las noticias en Almengalejo Noticias. Lo hacemos ahora de la mano de la cultura porque la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Almengalejo... ...Lola Lázaro ha presentado esta mañana la puesta en marcha de una nueva edición de los bonos culturales. Todos aquellos que quieran acceder a este bono cultural, los jóvenes, tienen hasta el próximo 31 de octubre... ...para solicitarlo. Los establecimientos que quieren adherirse este año al bono cultural tienen hasta el próximo 31 de agosto para también solicitarlo. Hay que recordar que estos bonos tienen el objetivo de facilitar el acceso a la cultura... ...a esos estamentos de la sociedad con menos poder adquisitivo como pueden ser los jóvenes. El Ayuntamiento de Almengalejo pone en marcha la segunda convocatoria de los bonos culturales... ...creados en 2014 por el Gobierno de Extremadura a través de la Dirección General de Promoción Cultural. El bono cultural, como comentaba la concejala de Cultura, Lola Lázaro, va dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años... ...para facilitarles el acceso a la cultura. Este bono pretende dinamizar el mercado cultural y la producción artística... ...incentivando el consumo de los productos culturales dentro del ámbito de la comunidad autónoma. Esta subvención del bono cultural va dirigida a facilitar a los jóvenes el acceso a la cultura. Se hace necesario el fomentar la difusión entre ellos y su acercamiento al consumo de los productos culturales... ...teniendo por tanto esta subvención no solamente un carácter cultural sino también social. Pretende este bono cultural dinamizar el mercado cultural y la producción artística... ...incentivando el consumo de los productos culturales dentro del ámbito de la comunidad autónoma. Estos bonos culturales consisten en un talonario de ocho bonos por valor de cuatro euros. Los jóvenes deben pertenecer hasta dos miembros de la Unión Europea y tener el carnet joven europeo. Los jóvenes que quieran solicitarlo podrán hacerlo hasta el 31 de octubre en la web bonocultural.govex.es... ...y podrán utilizarlo hasta el 31 de noviembre. El bono cultural, como todos sabéis, consiste en un talonario donde se recogen ocho bonos por importe de cuatro euros. Los ciudadanos, concretamente los jóvenes entre 18 y 30 años, que sean miembros de Estados de la Unión Europea... ...y que además tengan el carnet joven europeo, podrán solicitar el bono cultural. Este bono cultural, a través de la página web de bonocultural.govex.es, pueden solicitar estos bonos. Los ciudadanos entre 18 y 30 años que quieran solicitarlo tienen un plazo para hacerlo hasta el 31 de octubre. Y el bono, el consumo del bono se podrá realizar hasta el 31 de noviembre. Las empresas que quieran adherirse deben ser comercializadoras de libros con contenido literario y artístico... ...y de música con formato CD o películas en DVD. También podrá ser subvencionado el consumo de las entradas y abonos para asistir a películas... ...espectáculos teatrales en vivo o musicales, museos, exposiciones y monumentos. Lázaro ha señalado que también existe la posibilidad de subvencionar la suscripción a prensa diaria durante un mes. El plazo para que estas empresas colaboradoras se adhieran a esta convocatoria termina el 31 de agosto. Las empresas que quieran adherirse tienen que ser empresas prestadoras o comercializadoras de los siguientes productos. Libros con contenido literario y artístico, es decir, quedan excluidos los libros de texto y el consumo de papelería. Aquellas empresas que vendan música en formato CD o películas cinematográficas en DVD. También podrá ser subvencionado el consumo de las entradas y abonos para asistir a exhibición de largometrajes... ...espectáculos en vivo teatrales y musicales. Asimismo, también se subvenciona el consumo de entradas y abonos a museos, exposiciones y monumentos. Y también existe la posibilidad de subvencionar la suscripción a prensa diaria, tanto impresa como digital, por importe de un mes. El plazo de presentación para que estas empresas adhieran a esta comunidad colaboradora de la subvención denominada Bono Cultural es hasta el 31 de agosto de 2015. Y seguimos hablándoles de vino, pero en este caso relacionado con la música y con el cava, porque este viernes, día 13, Bodegas Romale acoge una nueva edición... ...en este caso en repetición de la Noche de Música Vino y Cava, que se celebraba el pasado viernes en esta bodega almengalejense. La demanda fue muy superior a las plazas ofertadas y, por lo tanto, se ha decidido que esta actividad se repita este viernes en Bodegas Romale. Hay que decir que este tipo de actividades se van a promover más o con más periodicidad, asegura el concejal de turismo, Carlos González Jaliego, que ha aprovechado para valorar de forma muy positiva la actividad del pasado viernes. El próximo viernes, 13 de marzo, se va a celebrar una nueva edición del Vino Tour de la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, con una noche de música, vino y cava en Bodegas Romale. Se repite una actividad que el pasado viernes se quedaba corta para la demanda existente. Todo aquel que asista tendrá la oportunidad de disfrutar de una noche de buena música en un entorno único, como es el de Bodegas Romale, acompañado de los mejores vinos y cavas de dicha bodega y de nuestra gastronomía. La noche comenzará, al igual que el pasado viernes, a las 20.30 horas, con una recepción con cava. A las 20.45 horas comenzará el recorrido musical a través del jazz y la bosa nova, a cargo de un cuarteto de piano, guitarra, batería y bajo. El broche final se pondrá con un maridaje de tres tapas y vinos a las 21.45 horas. Todo aquel que asista tendrá la oportunidad de asistir en el entorno único de Bodegas Romale, una bodega importante de Almendralejo, pues a una exclusiva noche con la mejor música. Como siempre, pues con los mejores vinos y cavas que pondrá a su disposición Bodegas Romales. Todo ello también, por supuesto, como no puse de otra manera, acompañado de nuestra rica gastronomía. La noche empezará a las 8.30 horas, con una recepción con cava en las propias Bodegas Romales, ya en la calle Mecánica sin número de Almendralejo, para comenzar a las 9.45 horas un recorrido musical a través del jazz y la bosa nova, al cargo de un cuarteto de piano, guitarra, batería y bajo. Para culminar esta noche con un maridaje de tres tapas y vinos. El concejal de Turismo, Carlos González Gariego, destacaba en su presentación la buena acogida y aceptación que está teniendo esta actividad entre el público, ya no solo de la región, sino de fuera de ella, por lo que se le quiere dar periodicidad y consolidarla para que los consumidores sepan las fechas del vino-tour de antemano. Con esta actividad en concreto, el vino-tour, que es una actividad que queremos darle una periodicidad todavía más continua, nos la está propiciando la gran aceptación que está teniendo por parte del público. Y que nuestra intención no es otra que intentar incluso consolidarla para que, o bien mensualmente o bien mensualmente, podamos repetirla, pero ya con una cierta periodicidad para que el consumidor de este tipo de productos, que cada vez son más, pues sepa de antemano en qué fechas puede degustar de las distintas etapas que vamos a seguir desarrollando conforme al vino-tour en los próximos meses. González Gariego ha valorado la edición del pasado viernes de muy positiva, destacando que este tipo de actividades dan más valor a nuestra cultura, a la cultura del vino. Hay que decir que fue un éxito arrollador, tanto en el resultado de la misma como en la participación del público, porque al final tuvimos la grata sorpresa de que se desbordaron todas las expectativas y al final pudieron disfrutar de esa tercera etapa 150 personas, debido a la gran expectación que se ha formado, a la gran participación que ha habido. Esta tercera etapa va a tener una repetición, concretamente este viernes 13 de marzo, con el mismo formato. Esta vez lo vamos a hacer por un aforo limitado a 125 personas y las reservas se pueden hacer en la oficina de turismo al teléfono 924 66 69 67. Yo lo que sí decir es que es una nueva satisfacción que nos da el enoturismo, que después de dos años de trabajo, de muchísimo trabajo, como fueron el último semestre del año 2011, el 2012 y el comienzo del año 2013, pues la verdad es que poco a poco se van recogiendo los frutos. Y seguimos con actividades de cara al fin de semana, porque el próximo domingo, una noticia que ya le adelantaba TV Almendralejo hace un par de semanas, se va a celebrar la decimocuarta edición del Duatlón Ciudad de Almendralejo. La distancia de la prueba es Spring, 5 kilómetros, 20 kilómetros y 2 kilómetros y medio. Además está permitido el drafting. El precio de la inscripción individual es de 15 euros para los deportistas federados y 21 euros para los no federados. Habrá además también una categoría de relevos cuya inscripción costará 30 euros por equipo. El concejal de deportes y miembros de la organización han presentado esta nueva edición ante los medios de comunicación. La capital de Tierra de Barros sigue siendo referencia en el mundo del deporte y prueba de ello es la celebración, el próximo domingo 15 de marzo, de la decimocuarta edición del Duatlón Ciudad de Almendralejo. Esta prueba, según explicaba el concejal de deportes, José María Cabañas, combina la carrera a pie con la bicicleta. Este evento deportivo se desarrollará alrededor del recinto ferial a partir de las 11 de la mañana. Esta prueba que ya lleva su decimocuarta edición ya empieza a tener solera. Es una prueba que se realiza en la época más bien de invierno, más del frío, porque evita de las tres disciplinas deportivas que tiene el Ticatlón el agua y lo que combina es la carrera a pie y en bicicleta, con dos sectores al principio y al final de carrera a pie y un sector intermedio en bicicleta. Se desarrollará alrededor del ferial de la caseta municipal, situada en los aledaños del Arroyo de las Picadas, y desde allí dará comienzo el próximo domingo, día 15 de marzo, a las 11 de la mañana. Cabañas ha querido agradecer la labor que realizan Protección Civil, Cruz Roja y Policía Local de Almendralejo, ya que sin su participación estos eventos deportivos al aire libre no serían posibles. El concejal de deportes ha manifestado que el Ayuntamiento de Almendralejo siempre estará al lado de cualquier entidad deportiva que lo necesite para hacer que nuestra ciudad siga siendo referente en el mundo del deporte. Quiero agradecer también la labor que hacen, tanto Protección Civil, Cruz Roja y la Policía Local, en estos eventos que se desarrollan a aire libre. Hay que cortar calles, hay que señalizar, hay que estar allí para que todo se desarrolle con normalidad, no haya ningún accidente, y con la colaboración del club y con la colaboración de esas tres entidades, la Protección Civil, Cruz Roja y la Policía Local, pues todo salga perfecto. El Ayuntamiento de Almendralejo, como siempre, a disposición de esta entidad deportiva, como de todas las que organizan diferentes eventos deportivos a lo largo del año, colaboramos con ellos, trabajamos de la mano para que Almendralejo siga siendo una ciudad referente en el mundo del deporte, en todas las disciplinas deportivas, en todos los sectores y prácticamente todos los fines de semana. Por su parte, Eduardo Mateo, presidente del Club Triatlón Almendralejo, ha comentado que la prueba se realiza en formato sprint, es decir, 5 kilómetros a pie, 20 kilómetros a bicicleta y otros 2,5 kilómetros a pie. El drafting está permitido. Los boxes y las áreas de salida y meta estarán situadas en la esplanada, en frente del recinto ferial. La prueba se celebra en formato sprint, es decir, que son 5 kilómetros de carrera a pie en un primer sector, 20 kilómetros de ciclismo en el segundo sector y 2,5 kilómetros en el tercero. La prueba, como bien ha apuntado Josete, se celebra en el recinto ferial. Tiene el punto de concentración o el lugar de concentración, es decir, la zona de los boxes y meta y salida, en lo que son las esplanadas frente al recinto ferial. La salida se da desde allí y recorre las calles del polígono, las Picadas 2, sobre un recorrido de 2,5 kilómetros al que tienen que darle dos vueltas, para finalizar dentro del recinto ferial, donde cogen la bicicleta, se incorpora en la avenida de Rúa y por ahí van hasta la carretera Badajoz, hasta la carretera Circunvalación, dirección Mérida y a la altura de la rotonda de Arroyo de San Serván, se incorporan por calle Mecánica otra vez, hasta avenida de Rúa, donde vuelven a girar y vuelta a empezar. A este circuito, que son 7 kilómetros, tienen que darle tres vueltas. El precio de la inscripción individual es de 15 euros para los deportistas federados y de 21 euros para los no federados. Habrá una categoría de relevos cuya inscripción costará 30 euros por equipo. Las inscripciones podrán realizarse hasta el día 12 en la web del club www.clubtriablonalmendralejo.com. El precio de las inscripciones para los deportistas individuales federados es de 15 euros y para los no federados es de 21 euros. Y luego también tenemos una categoría que es por relevos, por equipos, en la que la inscripción cuesta 30 euros. La salida está prevista el domingo a las 11 de la mañana para la categoría masculina. Con cinco minutos se dará la salida a la categoría femenina y, a continuación, unos cinco minutos más tarde, saldrán las categorías de relevos o de equipos. Por último, el concejal de deportes hacía mención de la carrera de la mujer que se celebraba el pasado domingo, calificándola de éxito total ya no solo por la cantidad de participantes, sino también por el ambiente que se vivió y las actividades paralelas que se realizaron. Muy positiva por varias razones. Por un lado, por el número. El número siempre es importante. El número va creciendo. Estuvimos ayer hablando con la Asociación Deportiva de Bolívar de Almendralejo y la Concejalía de Deportes y había alrededor de 415-420 inscritos. Eso es muy importante. Que las mujeres ya se lancen a la calle y hagan actividad física creo que es el objetivo que todos nos habíamos marcado. Pero no solamente por el número, sino también por el ambiente. Yo creo que a esa carrera se le adornó, se le acompañó de una serie de actividades. Y quiero agradecer tanto al Centro de Acondicionamiento Físico Tere como al Centro Deportivo Avalon, que le dieron un poquito más de caché a ese evento, no solamente con la carrera en sí, sino con las actividades paralelas que se desarrollaron. Creo que quedó un evento muy colorido, muy bonito. La participación fue maravillosa, como hemos dicho en número, pero también en cuanto a la victuosidad y la alegría que todo el mundo despachaba. Creo que todo salió a pedir de boca y bueno, pues, darnos la enhorabuena entre todos. Y antes de irnos a por el mundo del deporte, unas notas de actualidad. Decirles que la Coordinadora Empresarial de Almendralejo, CEAL, tiene previsto desarrollar la presentación de una guía de buenas prácticas ambientales en empresas, además de las jornadas sobre herramientas de la evaluación energética. Edeas lo hará el próximo jueves, día 12, a partir de las 12 del mediodía, en las instalaciones del Punto Limpio de la capital de Tierra de Barros. Allí estaremos, por supuesto, y después se lo contaremos. También comentarles que la Real Cofradía de nuestro Padre Jesús, orando en el huerto, y el beso de Judas, perteneciente, como saben ustedes, a la parroquia de San Roque, va a desarrollar el próximo sábado, día 14 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, el segundo ensayo solidario a beneficio de Cáritas Interparroquial de Almendralejo. Las cuadrillas de costaleras y costaleros de la Cofradía Almendralengese van a realizar dos recorridos diferentes por la barriada de San Roque. Posteriormente, esos alimentos serán entregados, como decíamos, a Cáritas Interparroquial Almendralejo. Y también decirles una nota deportiva, pero que queremos destacar, y es precisamente que el nadador extremeño del Club Natación Sabadell, Miguel Durán Navia, el nadador almendralejense, participó en el Open Absoluto de Invierno, Comunidad de Madrid M86, celebrado el pasado del 6 al 8 de marzo. Y consiguiendo, además, la medalla de oro en 400 metros libres, con un tiempo de 3'51'88, la medalla de oro en 200 metros libres, con un tiempo de 1'50'38, y el cuarto puesto en 100 metros libres, con un tiempo de 51'68. Además, se proclamó campeón de la tabla final, con 854 puntos, de un total de 475 nadadores. La próxima competición para el nadador almendralejense será el Open de primavera, que se celebrará en Málaga del 28 de marzo al 2 de abril. El mismo será clasificatorio para el Mundial de Natación, que se celebrará el próximo año en Kazán, en Rusia. Extravespa 2015 Reunión Interclub de Vespas de Extremadura 18 y 19 de abril, Almendralejo Hasta la capital de Tierra de Barros llegarán más de 200 personas amantes de esta mítica e insustituible moto. Sábado 18, a partir de las 4 de la tarde, recibimiento en el Parque de la Libertad, y a las 9 de la noche, espectacular concierto de una de las bandas tributo de los 80-90 más importantes de España, The Rockets Cover Band, en la Plaza de Toros. Domingo 19, a partir de las 9 de la mañana, recibimiento e inscripciones en la Plaza de Toros de Almendralejo. Desayuno de migas con cava para los participantes, y exposición de las motos en el coso de la piedad. A las 11.30 horas, salida de la ruta de 50 kilómetros por la comarca de Tierra de Barros. Vuelta al Mendralejo a las 13 horas, comparada en el Parque de la Libertad, donde quedarán expuestas las motos hasta las 2 y media de la tarde. Homenaje del Vespa Club Tierra de Barros al Cura Jesús, ilustre vespero. A las 14.30 horas, comida de convivencia y entrega de galardones 2015. Despedida y clausura. 18 y 19 de abril, Extrevespa 2015. Reunión Interclub de Vespas de Extremadura. Almendralejo. Colabora, Excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos de Duatlón, porque el domingo se va a celebrar el 14º Duatlón, ciudad de Almendralejo, que va a tener como escenario principal el recinto ferial. De nuevo, el Club Triatlón Almendralejo, en coordinación con la Federación Extremeña de Triatlón, vuelve a organizar una prueba que se ha consolidado en el panorama regional. Van a ser tres pruebas distintas dentro de un Duatlón. Primero, una carrera a pie de cinco kilómetros, en un recorrido de dos y medio, en un circuito que ha organizado el Club Triatlón Almendralejo, en los alrededores del recinto ferial. Darán dos vueltas, cogerán las bicicletas, habrá un recorrido de un circuito de siete kilómetros con dirección a Mérida. Volverán los ciclistas, harán 20 kilómetros en total en esa segunda fase, ese segundo tramo de la prueba. Y para terminar, de nuevo, carrera a pie, dos kilómetros y medio. Hay tres categorías, la categoría masculina, con carrera que arranca a las once de la mañana, la categoría femenina, que arranca diez minutos después, y otros diez minutos después, la carrera a relevo. Todavía estás a tiempo para inscribirte, si no eres federado, hasta el jueves, en la página del Club Triatlón Almendralejo, puedes formalizar la inscripción al precio de 21 euros. 15 euros para los federados, que van a competir a través de la Federación Extremeña de Triatlón, y 30 para los que lo hagan a través de relevos. Va a ser una jornada de domingo muy interesante por allí, por los alrededores del recinto ferial. Y acabamos con un apunte en fútbol, porque la Extremadura Unión Deportiva ha anunciado que va a celebrar Asamblea Extraordinaria el próximo 23 de marzo, es lunes. Es la primera vez que la Extremadura organiza una asamblea extraordinaria en la que va a dar a conocer a todos los seguidores, aficionados, y también curiosos que quieran conocer la actualidad de la Extremadura, cómo está realmente el club, cuál es su situación económica, y atención, los futuros proyectos deportivos en los que está trabajando el principal club de fútbol de la ciudad. Y tras el apunte deportivo que nos trae, como siempre, nuestro compañero Rodrigo Morán, de la mano de Radio Golex, y la cadena COPE, nos vamos en este tramo de la información a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana miércoles cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas no van a tener cambios y seguirán como en los últimos días, oscilando entre los 6 grados de mínima y los 23 de máxima. Los vientos serán flojos variables. Sábado 18 de abril, 21 horas, Plaza de Toros de Almendralejo, The Rock's Cover Band en concierto. Un espectáculo audiovisual de 4 horas de duración, con motivo de la Xtrevespa 2015, bajo un montaje espectacular de iluminación y sonido, con montajes de gran support, pantallas de LED de alta resolución. Necesito para ser yo, 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 ¿cuánto más necesito convencer? The Rockets, un homenaje a los grupos míticos de todas las épocas, tocando versiones de grupos nacionales e internacionales. Rolling Stones, U2, Queen, Pink Floyd, ACDC, Manolo García, Sabina, Héroes del Silencio. Cada tema incluye proyecciones de su grupo, un gran trabajo meticuloso de diseño gráfico y videoarte, que no dejará indiferencia al público. Sábado 18 de abril, 21 horas, Plaza de Toros de Almendralejo, Xtrevespa 2015, The Rock's Cover Band en concierto. Almendralejo está de moda. Y hasta aquí la información en Almendralejo Noticias en esta jornada de martes 10 de marzo de 2015. Les dejamos ahora con el espacio Almendralejo vive en el que le ofrecemos, en el que TV Almendralejo le ofrece un reportaje sobre la carrera de la mujer dentro de las actividades del Día de la Mujer y que se desarrollaba el pasado domingo 8 de marzo. Mañana volvemos con más cosas que contarles. Gracias.